Gracias a todos ustedes por participar, por estar esta noche aquí con nosotros en este decimosegundo Festival Internacional de Fructores en Sanifre del Faiján, que se celebra cada año aquí en Terde y en algunos otros municipios. Mañana lo tendremos también al mediodía en Marseguín. Vamos a comenzar sin más con el grupo que ya está en el escenario, es la agrupación Fructurica Centro. Esta agrupación nació aquí en Terde en el año 92. Lleva su nombre, el enclave a origen que está por la zona de San Juan, por el puente de los Siete Ojos, un enclave a origen que tenemos por ahí y que se llama Las Cuevas de Centro. La vestimenta que llevan pertenece al siglo XVIII. Han participado desde el año que comenzaron en primer lugar en la roquería del Pino del Peror, representando a Terde. Luego han tenido la oportunidad de estar en casi todos los municipios de Gran Canaria, en la isla de La Palma, en el estado de Bellano de Aridán y Casacorte, en Tenerife, en La Laguna, Tegueste, en La Cotava, Puerto de la Cruz, en Fuerteventura, en Puerto de los Sábios. A nivel nacional también han participado en festivales nacionales en Madrid, Barcelona, Galicia, Cataluña, Asturias, Paragón. Y a nivel internacional, a nivel nacional, como decía, fuera de España, en Madeira, una isla ahí cercana a nosotros. Esta agrupación tiene sus tiemblos entre 18, 20 años y hasta casi los 70, intergeneracional, como somos casi todas las agrupaciones de Nicaragua. En los 15 años llevan organizando en San Gregorio, para las fiestas de San Gregorio, el festival que cada año se celebra ahí, el festival de los Llanos de Terde. El director de esta agrupación es Manolo Peñate Murales. Ahora mismo está con una intervención quirúrgica, está de baja, por lo tanto hoy le sustituye un chiquito de los jóvenes. Néstor viene sustituyendo a Manolo, pero Néstor es profesor de guitarra, es titulado superior de guitarra por el Conservatorio de las Palmas de la Canaria y también compañero de la Árbana de él. Un abrazo con Néstor. Un abrazo a la agrupación organizadora de este festival, la agrupación Sanlite del Faicán, que es el cuerpo de baile que acompaña a esta agrupación y a otra en diferentes festivales. La Asociación Cultural Sanlite del Faicán nació en el año 2000, en la zona de Velenada. En su primera época se llamaba la agrupación de Meclasa. Luego a los 10 años cambiaron por agrupación Sanlite del Faicán o Asociación Cultural Sanlite del Faicán. La indumentaria que lleva desde una muestra de los trajes del siglo XVIII, hay dos indumentarias, tienen la de campesinos y la de tía de fiesta. Una de las muestras más significativas de pescarte, como les decía, es de subentimenta y pertenece a la Federación Insular de Folclore y a la Federación Internacional de Folclore. El director de esta agrupación es el director de las plantas, y es a su vez un delegado para la agraria de la Federación Internacional de Folclore. En la cita acaban de destacar la intervención que hicieron con los abandeños de Mogán en el aniversario también del 25 aniversario de los Faicanes y también en el 25 aniversario de Araponei, han participado en diferentes fiestas, aquí también en la isla y en todas las islas y en programas de Tenderete, y han tenido la oportunidad de participar en festivales nacionales como en Murcia, en Galicia, de Cataluña, en Extremadura, y en países como Portugal, Francia, Alemania, Senegal, Bulgaria, Rumanía, y dentro de 15 días, en la primera semana de octubre, estaremos en Chipre. En ese momento irán acompañados por la parrada de octubre, no concentro que es quien está esta noche con ellos. Esta noche van a ser estas dos agrupaciones, en primer lugar Tango, Santo Domingo y Tajaraste, Folía, Mazurca de Galdar, Duque de Cabra, y Seguirilla de Gran Canaria. Con ustedes, Centro y Isla Acrupación Sanitres de Faicanes. ¡Gracias! 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 Diciendo que me da la que quiere a la ciudad Diciendo que la quiere a mi que se me da Diciendo que la quiere a la ciudad 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 Y si no quiero la ayuda que te quiero abrir, que te ayudará, y si no sé la que a mí te servirá. Repito las campanas, porque tú que las mandas, y es la ayuda que canta, alegre para él. A la vez de mí que me acercas por ayuda, me vende aquí, me vende a mi hogar, y si no sé la que a mí te servirá. De ayuda con el mundo que hace buena pared, y a la paz que nos deja, para poder vivir. La Padre de la Ciela sin la ayuda, que te quiero a ti, que te ayude a ayudar, y se dice la bien a mi que se te da. ¡Aplausos! La Padre de la Ciela sin la ayuda, que te ayude a ayudar, y se dice la bien a mi que se te da. ¡Aplausos! La Padre de la Ciela sin la ayuda, que te ayude a ayudar, y se dice la bien a mi que se te da. La Padre de la Ciela sin la ayuda, y se dice la bien a mi que se te da. La Padre de la Ciela sin la ayuda, que te ayude a ayudar, y se dice la bien a mi que se te da. La Padre de la Ciela sin la ayuda, y se dice la bien a mi que se te da. La Padre de la Ciela sin la ayuda, y se dice la bien a mi que se te da. La Padre de la Ciela sin la ayuda, y se dice la bien a mi que se te da. La Padre de la Ciela sin la ayuda, y se dice la bien a mi que se te da. La Padre de la Ciela sin la ayuda, y se dice la bien a mi que se te da. La Padre de la Ciela sin la ayuda, y se dice la bien a mi que se te da. ¡Gracias! 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 Que a los violos brindan recuerdo y placer, recuerdo y placer En mi pobre rancho, no existe la caja Desde que está ausente, la dueña me ha dado, la dueña me ha dado La dueña me ha dado, la dueña me ha dado La dueña me ha dado, 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 la dueña me ha dado ¡Gracias! 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 Amor le llama fortuna yo le llamo indiferencia porque nunca los amores conseguí con el potencial Hermano son los varones porque demuestran los corazones Hermana son las mujeres porque aparentan lo que ella quiere Hermano son los varones porque demuestran los corazones Hermana son las mujeres porque aparentan lo que ella quiere Anda, chinita, y anda, perdés la vida, perdés la calma A mitad de mi caída, por tus amores se va a mi alma Por tus amores se va a mi alma A mitad de mi caída 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 En la pueblo hermosa, en la pueblo hermosa, que vamos durante siempre, que nos viera sorquerista. En un momento dios en su mano, en el mundo de los lugares son los PA distorsiones, se forman con los hjéricos, que nos evitan son los costos, que nos vengan con los pagos, Para la reina, la garganta es el camino, es que si hay que jugar, es que es una idea, por su composición y por su proposición, es un valor y saludar. ¡Ay, godoe!, pasalo, pasalite se acuer, que te haya palmar canto! ¡Ay, godoe!, paslo,яз, por ahí te llevas la palma ante y tocó estén jamón y говорит de Wasik Matares de San приним Equipres desde山co y nosotren piano, de losры que los vea que lesай con diez ¡Gracias! 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 Ya canto la batalla, a las orillas del río, ¡que agua lloró! ¡Gracias! 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 Con sueño, con la vela de pasillo, con la vela de pasillo. Añal a los argentines, a todos los sueños, con la siguiente primera, de la lazo y de la voz. Soy el mar de la espuma, de la casa de la casa y del sol. Añal a los argentines, a todos los sueños, con la vela de la espuma, con la siguiente primera, de la lazo y de la voz. Soy el mar de la espuma, de la casa de la casa y del sol. ¡Añal a los argentines! Soy el mar de la espuma, de la casa y del sol. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.